Buenas tardes mi querida gente, mi querido suscriptor y amigos que me están viendo le quería compartir un videito me acaba de venir una bendición unas cacerolas para hacerles un mejor contenido miren que bonito esta es una bendición miren del todo poderoso como les digo en mis videos le doy las gracias a mi Dios miren para hacerles un agocito todas las recetas que ustedes me tienen miren esta es para partirme la carne como tan nuevo tienen miren yo les quería compartir porque me siento gozosa contenta de la bendición que Dios me provee y les comparto porque para que ustedes me opinen me dejen su comentario este el video que les estoy haciendo este es para arrocito miren que bonito aquí puede hacer tripita guisada pollito y aquí también para hacer panque también bonita la hollita no me esperaba esta bendición pero como ya ve que Dios nos sorprende a cada momento es el que todo lo puede yo les agradezco mucho por todos los que están suscribiendo a mi canal espero que que les haya gustado el video miren que bonita la casa esta es bien grande como les digo Dios un Dios maravilloso que nos sorprende bueno a mi me sorprende a ustedes porque no me esperaba esta bendición para hacerles la receta que más les gusten a ustedes espero que que me dejen su comentario y se suscriban a mi canal y denmele like si les ha gustado el video y como les digo en todos mis videos que me Dios todopoderoso me los bendiga donde quiera que me esté viendo este video dejen su comentario si les ha gustado pues yo yo me siento contenta feliz verdad porque me he sorprendido esta bendición que me ha venido son cuatro por ahora como Dios a cada momento no paso esto miren miren que bonita esta otra le doy las gracias a mi Dios porque por esto no me lo esperas déjenme su like y sigan los que me están viendo siganse suscribiendo a mi canal por favor para que que crezca el canal compartan el video bendición y y Gracias.